para su deliberación. Revisión del trabajo en el año de 2015. 2015 fue un año importante para la profundización general de la reforma. El primer año del avance completo del gobierno basado en la ley de China, así como un importante año para la CCPPC. Pues su trabajo fue pionero y experimentó numerosos desarrollos innovadores. Durante el año pasado, el Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como secretario general, dio gran importancia al trabajo de la CCPPC y continuó fortaleciendo el liderazgo sobre los asuntos políticos, ideológicos y organizacionales que conciernen a la CCPPC. El Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del PSC ha revisado el trabajo de la CCPPC en múltiples ocasiones durante sus reuniones, mientras que el Comité Central del Partido Comunista de China ha creado directrices para el fortalecimiento del desarrollo de una democracia deliberadamente socialista y la implementación de medidas para la CCPPC en este aspecto, convocando una conferencia central sobre el trabajo del Frente Unido y promulgó e implementó las regulaciones provisionales relativas al trabajo del Frente Unido del Partido Comunista de China. Estas medidas han hecho una importante contribución al desarrollo de la causa de la CCPPC. Bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, el Comité Nacional de la CCPPC y su Comité Permanente han implementado cuidadosamente las principales políticas y planes del Comité Central del Partido. han unido en la CCPPC a los participantes de todos los partidos políticos, organizaciones sociales, grupos étnicos y estratos sociales. Han mantenido alta la bandera del patriotismo y el socialismo, han respetado los principales temas de la unidad y la democracia, y han trabajado en conformidad con el Plan General para la promoción del desarrollo socialista general en las áreas económica, política, cultural, social y ecológica y con la estrategia de las cuatro integralidades. Sobre esta base, hemos llevado a cabo nuestra misión de manera concienzuda, esforzándonos por ser más innovadores en nuestro trabajo y consolidando nuestra mejora personal para de este modo lograr nuevos progresos en la causa de la CCPPC. En el último año, el Comité Permanente del Comité Nacional de la CCPPC ha implementado cuidadosamente los planes estratégicos elaborados por el Comité Central del Partido para el desarrollo de una democracia deliberadamente socialista mediante el enfoque en áreas claves y el aprovechamiento de las fortalezas únicas de la CCPPC. Este trabajo ha abarcado principalmente los cuatro aspectos que se detallan a continuación. En primer lugar, hemos garantizado una adecuada comprensión de la naturaleza de la CCP para mantener la correcta orientación política. Hemos defendido sistemáticamente el liderazgo del partido y realizado nuestros deberes de manera consciente dentro de los límites de la Constitución y la legislación de China, así como la Carta de la CCPPC. Hemos garantizado una correcta comprensión de la naturaleza de la CCPPC en tanta organización que está en el Frente Unido del Pueblo Chino, órgano que permite la cooperación multipartidista y las consultas políticas y un importante medio para promover la democracia popular. También hemos dado expresión total a su papel como destatada plataforma para la participación democrática en asuntos del Estado y para el avance de la unidad y la cooperación. Hemos convocado reuniones para que los comités locales del CCPPC se junten e intercambien sus experiencias, logrando una mayor unidad de pensamiento y contribuyendo a que los comités de la CCPPC de todos los niveles incorporen los importantes principios orientados a la defensa del liderazgo del partido, respeten la naturaleza de la conferencia, promueven la gran unidad y solidaridad y avancen en la democracia socialista en todos los aspectos de la puesta en práctica de sus tareas. En segundo lugar, hemos respetado nuestra estructura de deliberación para que nuestros debates políticos sean más fructíferos. Hemos trabajado para hacer que las inspecciones y los estudios sean más relevantes para los debates políticos, mejorando la calidad de los debates mediante nuestros estudios de investigación y promoviendo la incorporación de los resultados del estudio en las decisiones políticas mediante esa actividad consultora. Hemos celebrado una sesión plenaria, cinco reuniones del comité permanente, dos reuniones consultivas especiales y 20 foros consultivos quincenales que han abarcado temas relacionados con todos los aspectos del desarrollo económico y social. Nuestros debates adoptaron formas diversas e interactivas y hemos utilizado una combinación de presentaciones, discursos e intercambios para facilitar una estructura de consultoría política que es incluso más inclusiva, multicapa y regularizada. Además de la sesión plenaria, hemos llevado a cabo 107 inspecciones y estudios y 40 actividades consultivas que, en conjunto, contaron con una participación acumulada de 4,697 personas y 1,546 miembros del Comité Nacional, lo cual representa el 69,8% del total de los miembros. En tercer lugar, hemos reforzado la función de supervisión democrática de la conferencia mediante la incorporación de un enfoque orientado al problema. En línea con el principio de aplicar una supervisión que esté bien planificada, temáticamente orientada, adecuadamente implementada y sea altamente productiva, hemos llevado a cabo dos estudios, deliberaciones y actividades de supervisión relacionadas con la implementación de importantes medidas de reforma y con cuestiones que conciernen a los intereses esenciales del pueblo, tales como la reforma del sistema de aprobación de inversiones, el control de la polución en el desierto del Tenguer, la construcción de sistemas de irrigación e instalaciones de conservación a pequeña escala y la protección de los derechos e intereses de los trabajadores del sector sanitario. Mediante la integración del estudio, la liberación y el trabajo de supervisión, hemos promovido las mejoras en las áreas de trabajo relevantes y la promulgación de políticas relacionadas mediante un enfoque claro de la situación en el nivel primario, llevando a cabo un seguimiento de la supervisión de los principales asuntos y ofreciendo unas sugerencias críticas y constructivas de manera consciente y responsable. En cuarto lugar, nos hemos concentrado en la construcción institucional para mejorar constantemente nuestros mecanismos de trabajo. Hemos formulado o revisado 10 regulaciones, incluyendo aquellas relacionadas con la realización de tareas por parte de los miembros del Comité Nacional de la CSPPC, el trabajo de los comités especiales del Comité Nacional de la CSPPC, las deliberaciones sobre la gestión de propuestas y viajes de inspección para los miembros del Comité Nacional, estudios de investigación especiales y la formulación y la información sobre las condiciones sociales y la opinión pública. Hemos continuado con la mejora de las instituciones que parten de la Carta del PSC que aparca la organización de reuniones, el trabajo cotidiano y el trabajo de desarrollo propio, creando, por tanto, una base institucionalizada, estandarizada y de procedimientos sobre la de fundamentar la ejecución de nuestras funciones y deberes. En el último año, el Comité Permanente ha coordinado las funciones de consultoría política, supervisión democrática y participación y deliberación de asuntos de Estado con un enfoque de la misión central del desarrollo económico y el servicio a los intereses generales del país. Hemos llevado a cabo nuestras tareas realizando los siguientes logros en nuestro trabajo. Fortaleciendo de nuestro estudio teórico y consolidación de nuestras bases políticas compartidas, hemos estudiado e implementado a conciencia las principales directrices del XIII Congreso Nacional del Partido, la tercera, cuarta y quinta sesión plenaria del XVIII Comité Central del Partido y las directrices expuestas por el secretario general Xi Jinping en sus principales discursos políticos, esforzándonos por desarrollar un profundo entendimiento de sus principios y por generar resultados pragmáticos mediante el persistente estudio y aplicación. Hemos celebrado una reunión del Comité Permanente para estudiar e implementar los principios directrices de la quinta sesión plenaria del XVIII Comité Central del Partido, en la cual no solo hemos comprendido que la filosofía del desarrollo innovador, coordinador, verde, abierto y compartido representa un profundo cambio en el desarrollo de nuestro país, sino que también hemos aumentado nuestra conciencia sobre la capacidad que tenemos para ponerla en práctica. Hemos celebrado una reunión del Comité Permanente sobre la promoción y la aplicación de los valores esenciales del socialismo para desarrollar un consenso más sólido sobre los ideológicos, políticos y étnicos. Hemos organizado numerosos eventos en conjunción con la conmemoración del 70 en la versión de la victoria de la guerra contra Japón y en la guerra global contra el fascismo, tales como estudios de los discursos del secretario general Xi Jinping en la ceremonia de conmemoración, un foro académico sobre la guerra que contó con la asistencia de académicos de la parte continental y de Taiwán y otros eventos para que el Comité de China para la religión y la paz orase por la paz. Estos esfuerzos han contribuido a la promoción del espíritu chino del patriotismo y a que el pueblo reincorpore el noble espíritu de la guerra de resistencia. Hemos celebrado 22 reuniones incluyendo sesiones de estudio en grupo para el Comité Permanente, sesiones de estudio y reporte para los miembros del Comité Nacional que residen en Beijing y sesiones de formación para oficinas de los comités de la conferencia que han tenido una participación acumulada superior a las 9,100 personas. Concentración en la misión central del desarrollo económico al tiempo que se desarrollan estudios de investigación y debates políticos en línea con el 13º Plan Quinquenal. Hemos dado un gran impulso a nuestro trabajo para servirle a los intereses generales del país mediante la propuesta de sugerencias que llevan a la formulación del 13º Plan Quinquenal que requerirá continuas rondas de estudio e investigación así como la creación de una serie de propuestas concentradas en tres meses desde abril. Hemos llevado a cabo 56 inspecciones estudios y debates como parte de nuestra profunda investigación sobre cierto número de cuestiones importantes tales como impulsar la demanda del consumo promover el desarrollo de una agricultura transformar y llevar la producción a un nivel más alto abordar la sobrecapacidad perseguir un desarrollo impulsado por la innovación promover la construcción de marca desarrollar la zonificación funcional aumentar el empleo y el emprendimiento hacer esfuerzos para llevar a la región del noroeste de China a un nivel de prosperidad moderada aprovechar los ríos en el noroeste de China conservar las tierras negras en el noreste de China promover el desarrollo de las áreas de minorías étnicas a lo largo de la franja económica de la ruta de la seda y la ruta marítima del siglo XXI fortalecer la prevención y el control de la polución del aire al tiempo que se avance en el desarrollo coordinado de la región de Beijing, Tianjin, Hebei y promover la protección de los humedales al tiempo que se desarrolla el cinturón económico del río Changjian hemos celebrado una reunión del comité permanente para abordar las sugerencias y propuestas que se hagan para la formulación del décimo segundo plan quinquenal haciendo un informe que fue proporcionado a la dirección central para que le sirva de referencia siguiendo la quinta sesión plenaria del décimo octavo comité central hemos organizado que los miembros del comité nacional continúen sus debates políticos y ofrezcan sugerencias para la formulación del décimo tercer plan quinquenal mediante la realización de inspecciones y estudios la presentación de propuestas y el reporte sobre las condiciones sociales y la opinión pública hemos celebrado reuniones trimestrales sobre la situación macroeconómica una reunión del foro económico y social de China y una reunión para analizar la situación nacional en términos de población recursos y medio ambiente hemos fortalecido la investigación dinámica integral y hemos hecho sugerencias y propuestas oportunas para que ambos respondan a la presión que supone la desaceleración de la economía china y mejoren las políticas de control macroeconómico del país completo aprovechamiento de las fortalezas de la CSPPC para promover la implementación de las principales políticas para la profundización general de la reforma y la gobernanza del país basada en el derecho hemos celebrado reuniones consultivas especiales reuniones que incluyeron concentrados debates en torno a cuestiones específicas sobre la reforma de la evaluación gubernamental y el sistema de aprobación y la reforma estructural de la justicia en los tribunales populares estas reuniones fueron muy productivas y se llevaron a cabo inspecciones y estudios antes de las mismas en ellas hubo animados debates en interacciones generamos propuestas para avanzar en las reformas interaccionadas en las medidas para promover la implementación de las reformas poniendo énfasis en el rol de la supervisión democrática de la CSPPC hemos llevado a inspecciones estudios sobre cuestiones que preocupan al pueblo tales como las reformas de los sistemas financieros y fiscales regulaciones de las actividades de cubrimiento de la REI por parte de los funcionarios de gestión urbana inspección de la seguridad contra incendios y aprobación para nuevos proyectos de construcción notarización de los derechos de herencia de propiedad no en disputa y determinación y riesgo de derechos de uso de tierras rurales bajo contrato hemos hecho sugerencias sobre forradores de ley y regulaciones como la ley fiscal de producción medioambiental la ley de proyección del entorno marino la ley de promoción de aplicación de avances científicos y tecnológicos y las regulaciones sobre resolución de disputas métricas además hemos llevado a cabo investigaciones y consultas sobre la implementación de la ley de seguridad varias así como legislación sobre servicios fiscales profesionales propiciados por organizaciones sociales aportando las expectaciones del pueblo y trabajando para mejorar su bienestar nos adherimos al principio de servir al pueblo en el cumplimiento de nuestro deber y garantizar que nuestras propuestas y nuestra labor sean de interés público canalizamos continuamente gran energía para ayudar a las regiones pobres a aliviar la pobreza realizamos estudios de seguimiento y foros constructivos sobre el desarrollo en las zonas pobres con dihuas en regiones hicimos sugerencias y propuestas para el fortalecimiento de los rancos de los maestros de las escuelas rurales ayudamos a las universidades a poner en práctica sus características únicas cultivando el talento innovador construyendo laboratorios nacionales desarrollando la educación de necesidades especiales mejorando la calidad de los medicamentos genéricos desarrollando la medicina tradicional sin garantizando la seguridad de los productos agrícolas fortaleciendo los controles para evitar la contaminación ambiental en las zonas rurales y protegiendo los derechos y intereses de la población descapacitada trabajamos con la mirada puesta en forma de satisfacer mejor las necesidades culturales e intelectuales del pueblo realizando estudios y delegaciones sobre cómo hacer que las tradiciones de la cultura china jueguen un mayor papel en la sociedad promoviendo el desarrollo integrado de los medios de comunicación emergente y tradiciones y la transmisión y protección del patrimonio cultural intangible de China organizamos a los miembros del Comité Nacional y expertos para que fuera al terreno que ofreceran ayuda y servicio a las poblaciones locales en las viajes zonas de paz revolucionaria áreas de minorías étnicas zonas fronterizas y otras con alto índice de pobreza la promoción de la unidad étnica y la armonía religiosa para unir la voluntad y la fortaleza del pueblo aplicamos los principios rectores de la conferencia central sobre los asuntos étnicos del segundo foro de los asuntos de Xinjiang organizado por la dirección central y el sexto foro de los asuntos del Tíbet incorporando activamente la guía del comité central a nuestro trabajo sobre las minorías étnicas y la religión a propósito de las celebraciones por el aniversario del 50 del establecimiento de la región autónoma del Tíbet y el aniversario 60 del establecimiento de la región autónoma Uyghur de Xinjiang realizamos visitas a las empresas comunidades escuelas granjas pastizales y templos en las dos regiones organizamos sesiones informales para explicar las políticas y también mantuvimos foros en esas zonas estas actividades consolidaron las fundamentos de la salvaguarda de la unidad nacional y el fomento de la solidaridad étnica y el progreso fortaleciendo el papel que desempeñan los miembros del comité nacional de las minorías étnicas y grupos religiosos en su acercamiento a los pueblos locales y promoviendo los intercambios la comunicación y la interacción entre los diferentes grupos étnicos realizamos estudios exhaustivos sobre los principales problemas que afectaban y retrasaban el desarrollo de las áreas de minorías étnicas e hicimos sugerencias y apoyamos la promulgación de las políticas afines como la construcción de un corredor de transporte la prevención y tratamiento de la equinococosis la transmisión y el desarrollo de la medicina tradicional de las minorías étnicas y la preservación de la exquisita cultura tradicional de nuestras minorías étnicas celebramos un simposio para que los miembros del comité nacional de las minorías étnicas y grupos religiosos se informaran sobre las condiciones sociales y sentimiento público trabajamos activamente para guiar la religión en su adaptación a la sociedad socialista e hicimos sugerencias y propuestas acerca de la aplicación de las regulaciones sobre los asuntos religiosos políticas sobre la propiedad de los bienes raíces en poder de grupos religiosos y el desarrollo del trabajo filantrópico por parte de las comunidades religiosas 6. La profundización y el intercambio en la unidad de fuerzas para alcanzar la meta de la reunificación nacional y la gran revitalización de la nación china aplicamos plena y fielmente el principio de un país dos sistemas según el cual el pueblo de Hong Kong gobierna Hong Kong y el pueblo de Macao gobierna Macao y ambas regiones disfrutan de un alto grado de autonomía realizamos nuestro trabajo cumpliendo estrictamente la constitución de China y las dos leyes básicas de la región y mantuvimos bien informados a los miembros del comité nacional de Hong Kong y Macao sobre el desarrollo económico y social de la parte continental así como sobre el trabajo de la conferencia además organizamos estos miembros para que visitaran la parte continental y realizaran inspecciones sobre el estado del fortalecimiento de los intercambios entre Jiangsu y Macao y entre Hong Kong y Henan construyendo la sección oriental de la franja económica de la seda y creando zonas de demostración nacional para la innovación por otra parte los incentivamos a hacer sugerencias sobre la promoción del desarrollo integrado de Hong Kong y Macao con la parte continental asimismo realizamos ingentes esfuerzos en nuestro trabajo orientado a los jóvenes de Hong Kong y Macao y contribuimos a elevar su sentido de identidad nacional organizando viajes de estudio para que las delegaciones de jóvenes de Hong Kong y Macao dirigidos por miembros del comité nacional de las dos regiones visitaran la parte continental y constataran personalmente los logros alcanzados nos adherimos al fundamento político mutuo de las dos orillas del estrecho de Taiwán plasmado en el consenso de 1992 mejoramos la comunicación y cooperación con organizaciones sociales y grupos relevantes de la región de Taiwán a través de intercambios científicos tecnológicos legales y culturales promovimos los intercambios institucionalizados entre los miembros del comité nacional y los delegados de las legislaturas locales de la región de Taiwán y realizamos estudios y consultas sobre temas como los nuevos dilemas que enfrentan las empresas financiadas por la región de Taiwán durante la transformación y perfeccionamiento de la economía de la parte continental estos esfuerzos recabaron energías para el fomento del desarrollo pacífico de las relaciones igualmente profundizamos la unidad y la amistad con los nacionales chinos que residen en el extranjero chinos de ultramar retornados a China y familiares de los chinos de ultramar invitamos a los nacionales chinos en el extranjero a participar en las reuniones de las conferencias sin derecho a voto así como en sus actividades y realizamos estudios sobre el emprendimiento en China resultante del talento de mediano y alto nivel el 7 fortalecimiento de los contactos extranjeros para proporcionar un ambiente entorno favorable para el desarrollo de China de acuerdo con el plan integral del gobierno central de trabajo diplomático de China y los objetivos de la CSPPC seguimos desarrollando los contactos de alto nivel con el extranjero trabajamos activamente para compartir la visión y el plan de acción de China sobre el sueño chino y la iniciativa La Franja y la Ruta promovimos la conciencia sobre el sistema de colaboración multipartista y la consulta política bajo la dirección del PSC trabajamos en la mejora del entendimiento por parte de la comunidad internacional del contexto de China sus sistemas políticos la CSPPC amplió sus contactos piraterales con los países forráneos relevantes al tiempo que procesamos en la cooperación internacional pragmática en las principales áreas desplazamos la diplomacia pública los intercambios culturales entre los pueblos de China y otros países fortalecimos las relaciones amistosos con las organizaciones políticas económicas y grupos sociales extranjeros medios de prensa importantes como de asesor y pueblo común en nuestra apreciación sobre la continua abertura de China en el periodo del décimo tercer plan quinquenal realizamos estudios investigativos sobre una mejor apertura de la economía en el cinturón económico del Yangtze el aumento de la apertura de las zonas fronterizas y la construcción de centros económicos que contribuye a potenciar el desarrollo sobre la base de esta investigación hicimos sugerencias sobre la creación de una nueva situación para la apertura integral de China jugamos un papel activo en la salvaguarda y defensa de los intereses clave de China consolidando el contacto sobre el Consejo Social y Económico de China y las organizaciones internacionales relevantes así como respaldamos al Consejo Social y Económico de China la mejora de la capacidad de los miembros de la CSPPC de cubrir su deber en el espíritu de la reforma y la innovación fortalecimos y mejoramos la capacitación de los miembros del Comité Nacional creamos el foro CSPPC incorporamos programas de estudio y lectura a la agenda de las sesiones del Comité Permanente para constatar que las actividades de estudio de nuestros miembros fueran más relevantes en el cumplimiento de sus obligaciones al destacar el papel principal de nuestros miembros en el Comité Nacional solicitamos la opinión de todos los miembros del Comité Nacional sobre el desarrollo institucional de la CSPPC y otros temas de consulta mejoramos la base de tato de la membresía de la CSPPC y ampliamos las plataformas a través de las cuales los miembros pueden realizar mejor su trabajo y un esfuerzo dirigido a mejorar nuestro trabajo investigativo de inspección incentivamos a los partidos democráticos comités especiales del Comité Nacional de la CSPPC los comités locales de la CSPPC y las instituciones de investigación y ciencia a conducir estudios de investigación conjunta y aprobamos un moto para llevar a cabo estudios investigativos tanto colectivos como en grupos pequeños con el objetivo de ampliar la participación de los miembros y procurar que estos estudios fueran más fructíferos mejoramos además de la organización de las reuniones de la CSPPC con la creación de un equipo de supervisión que garantiza la buena conducta y el cumplimiento de la disciplina de los miembros del Comité durante las sesiones plenarias del Comité Nacional de la CSPPC aplicamos estándares estrictos a la presentación de propuestas en fases de la igualdad y fortalecimiento de la consulta acerca de la entrega de las provisiones por elevar su eficiencia en 2015 estudiamos y dimos respuesta a unas 5.003 propuestas que representa el 99,5% de total recibidas trabajamos exhaustivamente para fortalecer la construcción del PCC en la CSPPC creamos núcleos del PCC dentro del Comité Especial del Comité Nacional de CSPPC estimados miembros debemos nuestros logros del año pasado a la firme dirección del Comité Central del PCC en el camarada Xi Jinping como secretario general al ejerro al energético apoyo de los Comités del PCC y los gobiernos de todos los niveles todos los sectores de la sociedad y los esfuerzos concentrados de las organizaciones participantes en la CSPPC sus comités a todos los niveles sus miembros y cuerpos también entendimos que el trabajo de la CSPPC aún deja margen a la mejora sus investigaciones espejizas de los asuntos clave requieren mayor integridad sus mecanismos de supervisión democrática exigen una mejora su labor sobre la promoción de la unidad y la amistad necesita ampliar no solo la diapasón sino también su avance y los miembros del Comité Nacional necesitan hacerlo mejor en el cubrimiento del deber todas estas cuestiones merecen nuestra más seria atención y tomaremos medidas en este sentido en este sentido de la menor de la